...que no sé cómo lo abrió, es un medio grandote, como hace un blanco, pero traen gorra y todo eso para no ver cómo lo abrió de uno. Gracias. 3… Ah, Mauricio. долa, Mauricio ha estado acabado el mor moved y descubrimos cómo voy a guardar. Agüídele… Agüídele… ¿Que no se va? ¿Que no se va a hacer la policía de la policía? Ah no no no, aquí la desbloqueo Le hizo el reporte Le hizo el reporte ¿Pero de donde se va? ¿Será que venía a estar? Sí, para decir, claro Ah sí, ¿por qué? Claro un guía blanco este es sobre la placa del guía